Hey que tal gremio, no olvides darle click para suscribirte al canal y dale click a la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba video Y bueno, sin más que decir que comienza el rap En la friki arena de héroes contra villanos se enfrentan The Spiderman Contra Penon Vamos Voy a empezar mi parte exponiéndote un secreto Penon es tan débil contra el flow que yo la asesto No seré el más grande pero soy tu criptonita Tu amiga bleb vecino aplastando mariquita Con ese tono de piel negro como tu futuro Que se te viene encima luego de tu actuación Porque te faltó mi araña sobre tu pecho oscuro Para atarparte lo asqueroso y tu cara de cabrón Así que ven y acércate, esta araña a ti te va a morder No soy un experto y te digo algo, esto a ti te va a doler ¿Qué pasa bro? ¿Lloras a moco suelto? ¿No será porque tu esposa te ha dejado el culo abierto? ¿Qué dolor de cabeza tan intenso? Pero tranquilo araña no vayas a preocuparte Aquí estará tu tío Penon que sabrá consolarle Parece que rapear es cuestión de dificultad Por eso es que tu novia contigo no quiso estar Puedes ser un destripador al gritar y desgarrar Bueno aquí tienes mis huevos que puedes devorar No se falta poderes pa' seguirte acabando Yo sueno campana y te voy destrozando Yo cuento las veces que sigo garantido Y a ti no te gusta te vas separando Un chicle pegado te sigue pisando Tu oreja el veneno yo soy solución Venga Venon no tiene opción Ven y piérdete, espéjate Ven on next actudo que sigas siempre esforzándote Cuando de un simple rap yo culmino derrotándote Yo soy el totem principal, araño original Tú solo un parásito pegado ni en verdad Oye genio, puedes decirme una cosa Porque todos te aplatan como una simple mosca Si eres una araña, fíjate en estas fosas Yo soy tu enemigo, una boda asquerosa Te piso, luego te desgarro Tus mallas de imbécil al culo me las paso Sin mi no eres nada, pobre fracasado Ve y salva a unos gatos, imbécil retrasado La destripo y es barato Con esta gran potencia que tu traje sea rojo No es pura coincidencia Tú naciste para dejarte ese culo roto Me aburro esta pelea Mejor quédate hecho muerto ¿Quién ha ganado? ¿Quién será el siguiente en combatir? Recuerda que solo tú eres quien Elige En la friki arena de héroes contra villanos Aunque ahora Venon es un antiguo o un héroe No sé Así que Tú eliges Dale like Suscríbete Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!